La Cátedra Demetrio Ribes surgió en el año 2003 fruto de un convenio entre la Universidad de Valencia a través del Departamento de Historia del Arte y la homóloga de la actual Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. El nombre de Demetrio Ribes lo recibe en homenaje al arquitecto de principios del siglo XX, que es artífice, entre otros muchos edificios, de la estación del norte en la ciudad de Valencia, bien de interés cultural. Esta Cátedra tiene como principal objetivo la investigación, el fomento de los estudios sobre la historia del transporte y sus infraestructuras, la obra pública, la ingeniería en la Comunidad Valenciana. Se trata de un patrimonio que con dificultad se identifica y muchas veces es poco valorado. Precisamente, otro de los grandes objetivos de la Cátedra es la difusión y la transferencia hacia la sociedad de este importante legado. Durante los 20 años de existencia de la Cátedra Demetrio Ribes, sus actividades son amplias y diversas. Se combinan estudios de investigación, desarrollo e innovación, actualmente uno sobre paisaje cultural, construido y representado. También la catalogación de fondos documentales, que incluye la digitalización, conservación, labores de clasificación de estos importantes fondos sobre las competencias de la Cátedra. Realizamos también, promovemos, publicaciones, exposiciones, ciclos de conferencia, labores también de cara hacia la sociedad de transmitir la importancia de este legado, por ejemplo, a través de los paseos por la obra pública. Tiene una notable presencia en el ámbito académico a través de la participación en cursos de posgrado, seminarios, conferencias, congresos, también cursos de extensión universitaria o tutela de alumnado en prácticas. Otra de las actividades que desarrolla es mantener un canal abierto con las instituciones, asesorando en la realización de informes técnicos. Y convoca anualmente el Premio Nacional de Investigación que lleva el nombre de la propia Cátedra Demetrio Ribes. ¡Gracias!